¿Qué haces tú? No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú, no hay Dios tan grande como tú. ¿Cómo hay? No lo ha, no hay Dios tan grande como tú. ¿Sí, Señor? No lo ha, no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con tu santo espíritu.